Gracias por estar en sintonía una vez más de Noticias LPG. Soy Ana Birba Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este jueves. Por lo menos cuatro personas de la comunidad LGTBI en El Salvador han sido asesinadas en diferentes partes del país desde el pasado 27 de octubre. Una situación que ha generado preocupación incluso en la Organización de Naciones Unidas. Diversas organizaciones y personas que velan por los derechos de la comunidad LGTBI en El Salvador han manifestado su preocupación ante la situación que califican como un estado de emergencia y que se ve magnificada por el silencio de las autoridades. La situación provocó que incluso el sistema de las Naciones Unidas en El Salvador emitiera un comunicado haciendo un llamado a las autoridades salvadoreñas para que se sancione a los autores de los crímenes, considerando además la transfobia como agravante y que se tomen medidas urgentes para prevenir más hechos de violencia y odio contra la comunidad LGTBI. De acuerdo a cifras de la Asociación Comunicando y Capacitando Trans, más de 600 asesinatos de personas de este sector de la sociedad se han registrado desde 1993 en El Salvador y solo en el 2019 ya se contabilizan Las denuncias hechas por el Ministerio de Defensa contra el presidente de Arena, Gustavo López, han generado diversas reacciones en la política salvadoreña. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, expresó que Gustavo López debería desacarse el chaleco al referirse a las acusaciones en su contra, aclarando que tampoco se deberían usar las instituciones del Estado para hacerlas. Mientras tanto, López se defendió diciendo que está sufriendo una persecución política y alegando que cuenta con todos los documentos que avalaron el cambio de armamento que se hizo con la Fuerza Armada y que contó con el respaldo del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa y de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. El Ministerio de Defensa acusó formalmente al representante legal de Centrum por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, estafa y tráfico de armas, esto en el contexto de una permuta de armamento realizada con la empresa en 2016. Jaimito, el niño que gateaba hasta su escuela y cuya historia conmovió a muchos, aprobó el segundo grado y dice estar listo para tercero. Cuando la historia de Jaimito se dio a conocer por la prensa gráfica, muchas personas, incluyendo políticos, autoridades de gobierno y hasta salvadoreños en el exterior, se impresionaron al ver cómo el menor recorría gateando más de dos kilómetros de ida y vuelta hasta su escuela. Esto generó una oleada de ayuda que incluyó visitas a su vivienda por parte de la ministra de Educación y el envío de maquinaria por parte del Ministerio de Obras Públicas para mejorar las calles que recorrió de rodillas por casi dos años. Luego de casi dos meses de la publicación, Jaimito y su familia han estado recibiendo comida, ropa y hasta una cuadrimoto que le permitió terminar su año escolar sin gatear y con la que este jueves llegó hasta el Centro Escolar Cacerío Colón de Cacaopera para participar de la clausura y recibir el certificado que lo acredita para matricularse al tercer grado. Tanto sus padres como maestros compartieron la alegría de Jaimito quien dijo sentirse preparado para el próximo año, agregando que su sueño es continuar preparándose y estudiando duro a pesar de las dificultades. Sin duda un ejemplo a seguir la historia de Jaimito. Y una nueva jornada de audiencias en el marco de las investigaciones que podrían llevar a Donald Trump a un juicio político amplió su foco a Rusia luego de las declaraciones de la ex asesora del presidente estadounidense. Durante su testimonio, la ex asesora de Trump para Rusia, Fiona Hill, aseguró que la exitosa campaña de injerencia de Rusia en 2016 para influir en las elecciones que tuvieron lugar ese año y que ganó Trump, es evidente hoy en día y lamentó que sus efectos sean que la nación está quebrada y la verdad sea cuestionada. Además, lanzó una advertencia alarmante al decir que Rusia y sus aliados se han preparado para repetir su interferencia en las elecciones de 2020. Durante la intensa semana de audiencias se han desbaratado varios de los argumentos de la defensa del mandatario y los republicanos, algo que en apariencia tiene sin preocupación a Trump, quien continúa utilizando el Twitter para atacar a los demócratas que lideran la investigación, calificando a la misma como una farsa. Gracias por haberse informado con nosotros, con una emisión más de Noticias LPG, los espero como siempre mañana con más información.